Una vez más me tocó estar ocupando este lugar. Sí, y esta vez un poco más complicado, con más preocupaciones, porque tenemos la pandemia instalada y ahora justo se está dando el reinicio de las clases, vamos a decir, y bueno, estamos con un poquito de trabajo organizándose todo eso. Ahí está. También, bueno, ahora reuniéndose la Comisión de Ordenamiento Territorial, temas importantes para Libertad, que también se está trabajando y seguramente entre en breve en la Junta Apartamental. Sí, sí, ya son una de las últimas reuniones que se hacía acá. Y bueno, ya entra estudio en la Junta también, que es un tema importante y que la gente te pregunta y está interesada cómo va a quedar el predio de ellos, los padrones, y bueno, esos son temas realmente que al pasar parece que no tuviesen importancia, pero son en estos momentos de suma importancia para Libertad. Lo bueno es que se está haciendo como un tratamiento caso a caso, de esas inquietudes que se dan, o no se va, se habla con las personas. Sí, se va hasta el lugar, se habla, o te piden una reunión y se viene acá y se plantea caso a caso. No es una cosa que sea de forma global y que a todos, o sea rural, o sea para industria o lo que sea, no, no. Cada caso se estudia personalmente. Ahí está. Bueno, ¿cómo viene todo ese trabajo de ayudar a las familias que no necesiten? Bueno, en su momento se dieron canastas, me imagino que deben de seguir viniendo consultas, inquietudes al municipio. Sí, todos los días estamos recibiendo y bueno, ahora mañana, desde el gobierno departamental, ya muchas familias que nosotros no le pudimos entregar con la compra de canasta que se hizo, que no nos dieron, no nos dio para esa familia. Desde el gobierno departamental ya están identificadas esas familias, si no han recibido otro tipo de ayuda o, bueno, se evalúa cada caso y en el correr de esta tarde o mañana estarían viniendo a entregar otra tanda de canastas. Y bueno, y preparando todo para el lunes, el comienzo de tres escuelas, que en un principio iban a ser dos acá en Libertad y ahora avisaron de SECOEL que son tres las escuelas y bueno, ya hoy se les cortó el pasto y mañana se les va a estar fumigando. Mañana se va a estar trabajando como se trabaja con los bomberos, que se viene trabajando ya de hace unos cuantos días, se les va a estar fumigando, se va a empezar por la escuela 107, la 86 y la 99. Ahí está, bueno, importante que se empiece a retomar toda la actividad, ¿no? También por la otra inquietud que generaba el tema económico, el tema de comercio. Sí, sí, es muy importante, siempre manteniendo las medidas de seguridad, el distanciamiento social, pero sí, porque mucha gente está con el día, al día, al día, la economía y bueno, y al estar todo tan quieto, era complicado, era complicado porque desde el municipio se ayuda, pero bueno, no de la manera que se quiere o que se... Pero no, de a poquito, de a poquito y si tenemos suerte que todo salga bien, bueno, día a ida ya se va a empezar a movilizar cada vez más, ¿no? ¿Cómo ha sido el funcionamiento del municipio, no? Donde ya prácticamente está el funcionamiento normal. Sí, sí, ya a esta altura está casi, casi normal, te diré, si mantenemos las medidas, como decimos, no entran muchos a la oficina, se da número, entran de a tres o de a cuatro personas mayores, bueno, pero en realidad los trabajos se están haciendo todos, o casi todos, y en forma normal.